El correo normalmente era un envío que se le hacía de una persona a otra. Ahora es igual, simplemente cambió el nombre por mensajería expresa en este tipo de empresas que son privadas. Bueno, Domina es una empresa que se dedica más que todo al servicio de entregas masivas. Domina mensualmente distribuye más o menos 3 millones y medio de sobres a nivel nacional. La tecnología entra desde que empieza el proceso. Nosotros todo lo que ingresa aquí en la compañía es ingresado al sistema de información. Desde un sobre hasta 500, 600 mil sobres que pueden llegar en un solo día. Cuando estos sobres llegan, se le hace un seguimiento desde una página web donde se carga qué mensajero se va a llevar el producto y cuando el mensajero lo entrega también se descarga para saber que el producto fue entregado. Todo el proceso se ingresó al sistema de información desde que llega un sobre, se remisiona. Apenas se remisiona, ya capturamos lo que es la información del cliente, el producto, los acuerdos comerciales, los tiempos de distribución. Después de este proceso pasamos al área de zonificación, alistamiento o zonificación. Nosotros podemos poner un sobre y consultar en el sistema a qué zona pertenece ese sobre. Porque ya el sistema de nosotros está parametrizado para validar a qué dirección pertenece cada uno de los sobres. En ese momento lo que está haciendo el personal es ingresando en el sistema de información los sobres que se irán a despachar para cada uno de los municipios. Se hace la clasificación del producto donde se le asignan los sobres a las personas, luego a los mensajeros. Todos los sobres que se manejan en la compañía tienen una guía. Dentro de la guía tienen un código de barras el cual nos permite a nosotros hacerle seguimiento y trazabilidad dentro del sistema de información que tenemos actualmente. El mensajero cuando él entrega y llega el producto vuelve y se le hace un chequeo en la página web y ya hay una parte de auditoría si es telemercadeo que se hace diario para que el producto haya sido entregado en la forma que el cliente lo requiere. El cliente nos entrega hoy 50 mil sobres y el día de mañana se da cuenta si esos 50 mil sobres ya los unificamos, ya sale una distribución que se ha entregado, que se ha devuelto. Entonces es una información que se maneja totalmente en línea. A ver, lo importante de la empresa es que se genera empleo directamente y se le entrega al cliente el producto que él quiere hacer llegar a la persona. Nosotros lo que manejamos acá, aparte de la distribución, es información. Entonces lo que le estamos apuntando en este momento es al seguimiento y trazabilidad de la información, de la distribución, de la correspondencia que se maneja en la compañía. ¡Gracias!